Nos encontramos acá en Aguachapán, en Apaneca, en un nuevo lugar, un nuevo desarrollo turístico con el concepto de aguas termales, Santa Teresa, un lugar para el descanso, un descanso saludable, muy sabroso, aguas más frías, en otros lugares aguas más calientes, cuenta también con algunas casas, habitaciones, y está actualmente en proceso de remodelaje, se siente el clima fresco, el contacto con la naturaleza, estas son las cabañas que están disponibles, también este lugar posee un beneficio de café, y podemos ver las plantaciones de café alrededor. Bueno, recuerden, Termales Santa Teresa, para TV Tours, les saluda Raúl Izama.